Bueno, un buen día, ingeniero Acosta, voy a presentar un tema que me toca exponer y hablar sobre qué es, se trata de temas sobre ensayos y propiedades mecánicas. Bueno, voy a dar una pequeña introducción sobre este tema. El objetivo en sí es estudiar los diferentes ensayos que se utilizan para medir la forma en que un material resista a una fuerza aplicada. Mediante un encabezal móvil en la prueba de tensión, un encabezal móvil se aplica una fuerza unidireccional a una probeta. Muchos de los materiales cuando se encuentran, por ejemplo, en un caso de un fierro, pues tiene diferencia de resistencia a la de una varilla plástica. Si una varilla de fierro no puede ser igual a su resistencia que una de plástica, entonces hay una diferencia de resistencia. Esta diferencia de resistencia hace que uno perteneca más de actividad y el otro menos actividad. Bueno, hay tantos seres así que se puede lograr hasta una deformación, hasta una deformación o una ruptura. Como podemos ver, este es de un encabezal, la fuerza, la mordaza, el diálogo, el diálogo. Aquí tenemos también la llamada curva esfuerzo de formación. Esta curva esfuerzo de formación hace que a mayor esfuerzo se deforme más. Así como lo expliqué sobre la varilla, una varilla puede ser de un cuarto de fierro, una varilla de un cuarto de fierro corrugado, se puede doblar y mientras tú más fuerza le ves, se puede lograr una deformación. Esfuerzos y deformaciones ingenieriles. El esfuerzo y deformaciones ingenieriles vienen dadas por fórmulas. Esfuerzo y deformación. Propiedades obtenidas del ensayo de tensión. Ahí va, entre ellas se conoce el esfuerzo y la resistencia. Es el esfuerzo en el cual la deformación plástica se hace más importante. Propiedades obtenidas del ensayo de tensión. Resistencia a la tensión. El esfuerzo obtenido de la fuerza más alta es la resistencia a la tensión, que es el esfuerzo máximo en la curva de fuerza de deformación ingenieril. Continúa. La comparación del comportamiento elástico entre acero y aluminio. Como podemos ver en la gráfica, acero y aluminio, en una cuarentena del origen, hemos trabajado, se trabaja del origen, en la deformación lo hemos considerado en pulgadas y en la fuerza en PCI. Bueno, el de acero es más que el del aluminio, su comportamiento. La relación de Poisson relaciona la deformación elástica longitudinal, producido por un esfuerzo simple a tensión con comprensión, con la deformación lateral que ocurre simultáneamente. Coeficiente de reducción de Poisson es igual a la menos de la relación de Poisson lateral sobre la tensión longitudinal. La propiedad de antena de tensión. El efecto de la temperatura. La temperatura también tiene que, también, tratallar en los, también tratallar acá, ya que son, ya que las propiedades a la tensión dependen también de la temperatura. El ensayo de fracción, resistencia a la fracción o módulo de fracción. Son dos formas de retente de la fracción y modo de fracción, resistencia a la fracción. Entonces, puede ser el sobre doble doble h al cuadrado y el de modo de fracción es tu cuadrado, cuatro sobre cuatro, pero uno de los trabajos, otro cuadrado y coeficiente. Por ejemplo, ahí vemos en la imagen sobre como parece una patineta o en la cual están incluidos dos cilindros, cilindros y una tabla. Si ustedes dan cuenta, si nosotros le aplicamos una fuerza longitudinal hacia abajo, en la, en la, en la, en la, en la dirección de la, de una dirección Y, provocamos una deformación. Pero todo depende de que la fuerza es mayor que la de la impulsión. Porque como sabemos, siempre existe una fuerza mayor que la otra. Y también, si existe una fuerza, también existe una fuerza resistencia. La curva es de fuerza de fracción para el oxio magnesio. Fuerzo y de tensión llega a una curva donde se va así, en esta forma, y recibe en este, en este punto es en la que varía. El esfuerzo real y deformación real. Se utilizó el área original, el inicial en los cálculos, pero esto no es correcto. No es correcto, porque dicha área se modifica continuamente. Ahora se define esfuerzo real y deformación real con las siguientes ecuaciones. El esfuerzo real y el fin entre fuerza y área, que también, entonces, ustedes miran, también se va a la presión, porque la presión da forma un esfuerzo real. Bueno, eso es un... Y en la deformación real, en la integral, en la rueda de noctús, noctús, noctú. Ya, pues... El ensayo de dureza. El ensayo de brinil, una esfera de cero duro, por ejemplo, de un diámetro de 10 milímetros, es oprimida sobre las superficies de un material. Luego se mide el diámetro de la marca y se calcula el índice de la dura brinil, en HB o en HN, con esta ecuación. Bueno, en el ensayo de brinil, si nos podemos destacar o nos podemos dar cuenta, es algo lógico, ¿no? Porque si es una bola de acero, puede ser como una canica de acero o, digamos, una canica de lo que se utiliza en los rosajes. Eso lo ponemos en un... Lo podemos hacer en un lugar plano, por ejemplo, lo podemos hacer de barro y ser sumido así, que quede todo plano. Y recién introducimos esa canica de acero y lo achocamos. Y si sacamos esa misma canica, nos podemos dar cuenta que el diámetro se queda marcado en dicha superficie. Y según esa fuerza, nosotros podemos saber si le aplicamos la fuerza, a qué fuerza le podemos dar con un control, qué fuerza le hemos aplicado para que llegue a esa adición de dicha canica. Pero si le aplicamos menor fuerza, esa canica solamente en sección cónica debería estar hasta iniciándola aún. El ensayo de Dureza, el ensayo de Roswell. En este ensayo se mide la profundidad, lo que he hablado, sobre la profundidad de penetración. Esto se convierte en un dice de Dureza Roswell. Este es la profundidad. Por ejemplo, en la misma canica de acero donde hemos hecho la superficie, imaginen que acá hay una superficie y la canica de acero de acero de arriba, la profundidad que ha logrado introducirse de la canica de acero es la profundidad. Fue investigada y se llevó en el ministro de Roswell. Es la profundidad, o sea, el cono, y sacamos un cono geométricamente. Comparación de ensayos y durezas típicos, como podemos ver en la apositiva, podemos ver en el tipo de ensayos, penetradores, la carga y la aplicación. Bueno, esto quiere decir que un ensayo se logra. Bueno, si la bola, ejemplo acá, es de 10 milímetros y se trata de un ayerro y acero fundido, es una carga de 3.000 kilogramos. Recién. O sea, si ese acero sigue en lugar de que nosotros hemos puesto una hipótesis, que era hierro, que era barro y una superficie de barro plana, pongamos que es acero. Bueno, introducimos la bola de 10 milímetros, pero para que se pueda introducir esa, tiene que ser una carga de 3.000 kilogramos. El ensayo de impacto es cuando se somete un material a un golpe súbito e intenso, en el cual la velocidad de aplicación del esfuerzo es fundamentalmente grande, el material tiene un comportamiento más práctico. No sé si ustedes habrán visto en series, en series, donde la velocidad de una bola que vaya a diferente, a una velocidad extremadamente fuerte, hace que el impacto, ni bien la bola de acero, hace que esta se hunda, o bien también la misma pared, se pueda hundir. Por ejemplo, es en el caso de las famosas balas. El ensayo de Cherry. Este ensayo consiste en una lectura directa de la arquía absorbida. Ajá. El ensayo de Cherry también se aplicada también en lo que es parte de... es más importante en la parte de la ingeniería, pero también hay una teoría en la que también es de la de los chalecos. El ensayo de Isot con cien de probeta... Ah, es fácil. El ensayo de probeta es un ensayo de probeta donde la muestra de 45 grados es de 2 milímetros por profundidad, una barra, después de una barra de acero de 5, de 65 por 10 y por profundidad de 10. La barra de acero de Isot consiste en darle el toque mundial con la probeta. Propiedades obtenidas del ensayo de impacto. Sobre el... No hablamos sobre una teoría del ensayo de impacto. Bueno, ahí hablamos sobre la temperatura de transición. Es la temperatura a la cual un material cambia de un comportamiento dúctil o frágil. Resultado de la prueba de Cherkins, una gráfica donde acá es una línea constante en la que va la otra, la de la acero es de 0.0 de 10%, una estructura CDC y va así y así ya que es la que permite sería la temperatura. Ya. El ensayo de la pastilla se somete a un componente, a un esfuerzo cíclico inferior al esfuerzo de cadencia material. El esfuerzo máximo que actúa en ese tipo de probeta está dado por el COVID-19 de 10.com 18 por fuerza de distancia de material cúbico. Bueno, continuando con la exposición, ahora respondré acerca de endurecimiento por la formación y recocido. En este capítulo aprenderemos la forma en que el procesamiento mecánico y los tratamientos térmicos influyen sobre la resistencia de los metales y las aleaciones, los cuales deforman y endurecen al mismo tiempo al material. El endurecimiento que se obtiene durante el trabajo en frío se debe al aumento de densidad de deslocaciones, lo cual recibe el nombre de endurecimiento por deformación o endurecimiento por trabajo. Se usa el endurecimiento por deformación para aumentar la resistencia de un material. Bueno, como podemos observar, ahí vemos la gráfica de la relación del trabajo en frío con la curva esfuerzo-deformación. A continuación, también como nos indican las imágenes, podemos observar la relación del trabajo en frío con la curva esfuerzo-deformación. Primero, podemos ver el esfuerzo donde sube y baja y a continuación, también podemos ver el esfuerzo ahí y luego un esfuerzo que va creciendo cada vez que se aplique un esfuerzo más alto se incrementan tanto el límite elástico como la resistencia a la tensión y la ductilidad se reducirá. Si se sigue endureciendo el metal hasta que se iguale en el límite elástico, la resistencia a la tensión y la resistencia a la ruptura y que ya no exista dificultad en este punto ya no será posible volver a deformar. en el metal llegando a romperse. Esto pasa por ejemplo cuando tenemos un alambre y lo vamos doblando, doblando una y otra vez hasta donde llega el punto en el que el alambre se va a romper porque bueno, ya su deformación se llega a un punto en donde ya no resiste más y entonces se llega a romper. Ahí podemos ver hay una gráfica de esfuerzo y de deformación. Aplicando un esfuerzo de sobrepase el límite elástico original del metal hemos endurecido por esfuerzo es decir, se ha trabajado en frío el metal y al mismo tiempo se deformó haciendo que quiera una forma más útil. En el caso de los metales HC el coeficiente de endurecimiento por deformación es relativamente bajo pero es más alto para los BC y particularmente para los FCC aquellos metales con un bajo coeficiente de endurecimiento por deformación responden mal al trabajo en frío. Mecanismo de endurecimiento por deformación mediante la deformación se obtiene el endurecimiento al aumentar la cantidad de dislocaciones y al mecanismo para generar estas dislocaciones se llama fuente de fran real que consiste en aplicar un esfuerzo mayor a la resistencia de cadencia haciendo que la dislocación se mueva y al encontrarse con un obstáculo viene a arquearse haciendo al final que la dislocación se toque a sí misma como podemos ver ahí en la imagen. Propiedades en función del porcentaje del trabajo en frío. Normalmente se mide la deformación definiendo el porcentaje de trabajo bueno ahí podemos ver una fórmula de porcentaje de trabajo en frío que esto sería igual a A sub cero menos A sub t sobre A sub cero todo esto multiplicado por cien donde A sub cero es el área transversal original de metal y A sub t es el área transversal después de la deformación un ejemplo sería el cobre al incrementar el trabajo en frío el límite elástico y la resistencia a la tensión aumenta mientras que la aductibilidad se reduce cerca de cero pero existe un límite ya que si seguimos aplicando trabajo en frío se romperá microestructura endurecimiento por textura y esfuerzos residuales durante la deformación plástica con trabajo en frío o caliente produce una microestructura formada por granos alargados en dirección al esfuerzo aplicado como podemos observar ahí en la imagen vemos que poco a poco los granos se van alargando comportamiento anisotrópico a lo largo del proceso los granos giran y al mismo tiempo se alargan haciendo que ciertas direcciones y planos cristalográficos queden alineados en consecuencia se desarrollarán orientaciones es decir texturas preferenciales causando un comportamiento anisotrópico por ejemplo en el estirado de alambres se produce una estructura de fibras que se vuelve alargados paralelo al eje del alambre como podemos observar ahí en dicha imagen donde vemos que primero hay un 20% de reducción 40% de reducción 50% 60% 80% y hasta el 90% de reducción donde vemos que hay un alargamiento de granos esfuerzos residuales los esfuerzos residuales se desarrollan durante la deformación una pequeña parte del esfuerzo aplicado quizás aproximadamente el 10% queda almacenada en el interior de la estructura en forma de una intrincada red de dislocaciones haciendo que incremente la energía total de la estructura los esfuerzos residuales pueden ser perjudiciales o benéficos si se amplía un esfuerzo a la tensión el esfuerzo total actuado sobre la pieza será la suma de los esfuerzos aplicados y residuales lo cual tendrá un mal soporte de carga pero si se están almacenando esfuerzos a la comprensión en la superficie de una pieza metálica un esfuerzo a la tensión aplicado primero deberá equilibrar los esfuerzos residuales a la comprensión ahora la pieza pudiera ser capaz de soportar una carga mayor a la normal lo cual es bueno ahí como podemos observar en la imagen esfuerzo máximo aplicado y esfuerzo máximo aplicado comprensión tensión hay características del trabajo en frío existen ventajas y limitaciones en el endurecimiento de un metal mediante el trabajo en frío o endurecimiento por deformaciones se puede endurecer el material metálico y al mismo tiempo obtener la formación final que se desee mediante el proceso de trabajo en frío posible obtener tolerancias dimensionales y terminadas superficiales excelentes el proceso de trabajo en frío es un método económico para producir grandes cantidades de pequeñas piezas ya que no requiere de fuerza elevadas ni de equipo de conformado costoso algunos metales como el magnesio HC tienen un número limitado de sistemas de deslizamiento y a temperatura ambiente son más bien frágiles por lo que solo es posible realizar un grado reducido de trabajo en frío durante el trabajo en frío la conductividad la conductividad eléctrica y la resistencia en la corrosión se deterioran dado que el trabajo en frío reduce la conductividad eléctrica en menor grado que otros procesos de endurecimiento como introducir elementos aleantes el trabajo en frío es una forma satisfactoria para endurecer materiales conductores como alambres de cobre utilizados para transmitir energía eléctrica los esfuerzos residuales y el comportamiento anisotrópico adecuadamente controlados pudieran ser benéficos algunas técnicas de procesamiento por deformación solo pueden efectuarse si se aplica trabajo en frío por ejemplo el trifilado de alambre requiere que se tire de una varilla a través de un dado para producir una sensación transversal menor por ejemplo el trifilado de alambre requiere que tire una varilla a través de un dado para producir una sensación transversal menor para una fuerza dada de trifilado un esfuerzo diferente es producido en el alambre original y en el alambre final el esfuerzo en el alambre original deberá sobrepasar el límite elástico del metal para poder causar su deformación el esfuerzo en el alambre final debe quedar por debajo de su límite elástico para evitar la ruptura esto consiste solo si la deformación endurece el alambre al trifilar como podemos observar ahí en la imagen las tres etapas de recocido el recocido es un tratamiento térmico diseñado para eliminar los efectos del trabajo en frío puede utilizarse para eliminar totalmente el endurecimiento por deformación consiguiendo durante el trabajo en frío el componente final será blando y lútil pero conservando el terminado superficial y una precisión dimensional satisfactoria bien después del recorrido podría seguir aplicando ese trabajo adicional en frío ya que la adaptabilidad ha sido restablecida recuperación a bajas temperaturas el recorrido recibe el nombre de recuperaciones de esta etapa prácticamente no ha cambiado en las propiedades mecánicas dureza y resistencia más bien recupera la conductividad eléctrica y densidad cuando calentamos inicialmente el metal la energía térmica permite que las dilocaciones se muevan y formen las fronteras de una estructura subgranular poligonizada pero sin cambiar la densidad de las dilocaciones bueno continuando con la exposición el tema que a mí me ha tocado de principio de endurecimiento por solidificación y procesamiento introducción en prácticamente todos los metales y dilaciones así como en muchos semiconductores compuestos cerámicos y polímeros el material en algún momento de su procesamiento es líquido el material puede ser utilizado tal y como se solidificó o puede ser procesado posteriormente mediante trabajo mecánico o tratamiento térmico la solidificación requiere de dos pasos la nucleación y el crecimiento en este tema se presentan los principios de solidificación de los materiales puros la importancia de la tecnología la capacidad de usar el fuego para producir fundir y colocar metales como cobre bronce y acero se considera como un hito importante en la evolución de la especie humana el proceso de solidificación también se usa para fabricar componentes específicos en la industria se usa también el proceso de solidificación como paso de procesamiento primario procesamiento secundario la solidificación se aplica también cuando se unen materiales metálicos como técnicas como soldadura latonado y estañado también se usa la solidificación para procesar vidrios inorgánicos la solidificación es una tecnología extremadamente importante para controlar las propiedades de productos derivados de la fusión y para fabricar materiales modernos diseñados la nucleación en el contexto de la solidificación de térmico nucleación indica la formación de los primeros pequeños cristales de nanotamaño en el material fundido es esperarse de un material se solidifique cuando el líquido se enfría justo por debajo de su temperatura de fusión o congelamiento esta diferencia en energía entre líquido y sólido es el cambio de energía libre de volumen AGV sin embargo cuando se forma el sólido se crea una interfase entre este y el resto del líquido a este espacio se le asocia una energía libre de superficie cuanto más grande sea el sólido mayor será el incremento en energía de superficie entonces el cambio total de energía AGV cuando el sólido es muy pequeño un crecimiento adicional hace que aumente la energía libre en vez de crecer el sólido se vuelve a fundir para reducir la energía libre entonces el metal permanece en estado líquido este sólido pequeño se conoce como un embrión la nucleación homogénea cuando el líquido se enfría lo suficiente por debajo de la temperatura de solidificación de equilibrio se combinan dos factores para favorecer la nucleación primero se agrupan los átomos para formar embriones más grandes segundo la mayor diferencia en energía libre de volumen entre líquidos y el sólido reduce el tamaño crítico del núcleo la nucleación homogénea ocurre cuando el subenfríamiento es lo suficiente como para causar la formación de un núcleo estable el tamaño de radio crítico está por la fórmula R es igual a dos teta t sub m sobre variación de H y variación de temperatura la inocación heterogénea las impurezas que están en contacto con el líquido ya sea en suspensión o sobre las paredes del recipiente que lo contiene proveen una superficie sobre la cual se puede formar el sólido ahora se tiene un rayo de curvatura mayor que el crítico con una superficie total muy pequeña entre sólido y líquido solamente necesitan agruparse unos cuantos átomos para producir una partícula sólida en el rayo de curvatura requerido la inocreción sobre superficies de impurezas se conocen como inocreción heterogénea el enocimiento de tamaño de grano en los metales cuando mayor sea el área superficial de los bordes de grano mayor será el enocimiento por tamaño de grano algunas veces se introducen intencionalmente partículas de impureza en el líquido esta se practica como se conoce como refinación de grano o inoculación por ejemplo se agrega una combinación de 0.03% de titanio y 0.01% de boro a muchas desalaciones líquidas de aluminio se forman pequeñas partículas de aluminio titanio o de titanio boro que sirven como sitio para la inoculación heterogénea vidrios en enfriamiento muy rápido pudiera no haber el tiempo suficiente para que los núcleos se formen y crezcan cuando esto ocurre la estructura líquida se congela formándose un sólido amorfo o vítreo en los metales sin embargo se requieren velocidades de enfriamiento de 10 pulgar o más para suprimir la nucleación de la estructura cristalina la producción de vidrios metálicos mediante el enfriamiento rápido así como de otras estructuras únicas se conoce como procesamiento por solidificación rápida los vidrios metálicos incluyen complejas aleaciones hierro níquel boro que contienen cromo fósforo cobalto y otros elementos algunos vidrios metálicos tienen resistencia a superficie crecimiento el crecimiento ocurre conforme los átomos se integran a la superficie del sólido la naturaleza del crecimiento del sólido dependerá de la formación en que se va extrayendo el calor del sistema deben extraerse dos tipos de calor el calor específico del vidrio y el calor latente de fusión el calor específico deberá ser eliminado primero ya sea por radiación hacia la atmósfera circundante o por conducción a través del molde que contiene el material hasta que el líquido se enfríe a su temperatura de solificación el crecimiento cuando un líquido bien inoculado se enfría al equilibrio la temperatura del líquido es mayor que la temperatura de solificación y la temperatura del sólido está en o por debajo de esta temperatura el crecimiento de la portuberancia se detendrá hasta que el resto de las interfaces la alcance este mecanismo de crecimiento se conoce como crecimiento planar y ocurre por el desplazamiento de la interfase sólido-líquido lisa o plana hacia el líquido crecimiento dentrífico cuando la nucleación es débil el líquido no se subenfría antes de que se forme sólido bajo estas condiciones una portuberancia sólida pequeña llamada dentrita se forma y crea en la interfase el crecimiento dentrítico continúa hasta que el líquido subenfríado alcanza la temperatura de solificación el tiempo de la solificación y el tamaño de la dentrita la rapidez a la cual el sólido crece desde la velocidad de enfriamiento o de la rapidez de extracción de calor utilizando la regla Chikrenok puede calcularse el tiempo T requiriendo que una fundición simple se solifique completamente la solificación empieza por la superficie desde donde se transfiere el calor hacia el material del molde la rapidez de solificación de una fundición se describe mediante la rapidez de crecimiento de la capa solidificada efecto en la estructura y las propiedades el tiempo de solificación afecta el tamaño de la dentrita normalmente el tamaño de la dentrita se representa midiendo la distancia entre los brazos dendríticos secundarios las redes dendríticas más finas y más extensas sirven como conductor más eficiente del calor latente hacia el líquido desfriado el espacio entre los brazos dendríticos secundarios y las dendritas en el alimento del aluminio está relacionado con el tiempo de la solificación por la relación FTS es igual a KTM donde MK son constantes que dependen de la composición metal esta relación se muestra para las alaciones espacios pequeños entre los brazos dentríticos secundarios producen mayor resistencia mecánica y mejor ductibilidad podemos resumir nuestro análisis hasta este punto examinando una curva de enfriamiento en el cual se muestra como cambia la temperatura de un material en el transcurso del tiempo el líquido se vierte en un molde a la temperatura de vaciado la diferencia entre la temperatura de vaciado y la temperatura de solificación es el sobrecalentamiento el líquido se enfría cuando el molde extrae su calor específico hasta que llega la temperatura de solificación dependiente de la curva de enfriamiento antes de que se inicie la solificación a la rapidez de enfriamiento el calor latente tendrá el líquido restante de la temperatura de solificación hasta que todo el líquido se haya solidificado y no se puede extraer más calor en esas condiciones de crecimiento es planar el tiempo de solificación total y el tiempo de solificación local bueno siguiendo con la exposición en esta oportunidad me toca un leer sobre equilibrio de fases y de endurecimiento por solución sólida fase tiene una misma estructura y arreglo atómico en todo el material segundo punto tiene aproximadamente una lista de composición y propiedades y hay una interfase definida entre una fase y cualquier otra que la rodea y que sea su vecina sistema químico combinación de componentes químicos bajo observación donde dichos componentes pueden presentarse en su fase sólida líquida o gaseosa reglas de fase la regla de fase intenta responder a la pregunta general de cuántas variedades independientes e intensivas se necesitan para definir el estado termodinámico en un sistema de múltiples fases y múltiples componentes la oposición que vemos ahí es f es igual a c menos p más dos donde f es el grado de libertad p en las fases y c es el número de componentes ejemplo encontrar los grados de libertad de cada punto a b y c del diagrama de fases para el magnesio puro mostrando la temperatura de fusión y ebullición a una atmósfera de presión bueno ahí como vemos en la podemos observar en la imagen cuando se empieza a combinar materiales distintos como al agregar elementos de adhesión a un metal se producen soluciones el interés es determinar la cantidad de cada material que se puede producir sin producir una fase adicional es decir solubilidad solubilidad cantidad de un material que se disolverá completamente en un segundo material sin crear una segunda fase se pueden presentar dos tipos de solubilidad solubilidad ilimitada y solubilidad limitada veamos la ilimitada dice que condición que se presenta cuando la cantidad de un material que se disolverá en otro es ilimitada sin crear una segunda fase la solubilidad limitada condición referente a que solo se puede disolver una cantidad máxima de un material soluto de un material solvente el factor de tamaño los átomos deben ser de tamaño similar con uno más de quince por ciento de diferencia en un radio atómico a fin de minimizar deformaciones en la red estructura cristalina los materiales deberán tener una misma estructura cristalina de lo contrario existirá algún punto en el cual ocurrirá la transmisión de una fase o otra con estructuras distintas valencia los átomos deberán tener la misma valencia de lo contrario la diferencia de electrones de valencia alentará la formación de compuestos en vez de la formación de soluciones electronegatividad los átomos deben tener aproximadamente la misma electronegatividad si las si las si las electronegatividades difieren de manera significativa de nuevo se forman compuestos como cuando se combinan sodio y cloro para formar cloruro de sodio las condiciones de ropting deben cumplirse pero no son necesariamente suficientes para que dos metales tengan solubilidad sólida y limitada un comportamiento similar de observa entre ciertos compuestos incluyendo materiales cerámicos como podemos ver ahí tenemos un ejemplo de las imágenes dice los de magnesio y son similares de tamaño y valencia y en consecuencia pueden reemplazar uno al otro en una red similar a la del cloruro de sodio formando una serie completa de soluciones sólidas de la forma magnesio níquel y oxígeno la la solubilidad de los átomos intersticiales simple es limitada los átomos intersticiales son muchos más pequeños que los átomos del elemento huésped huésped violando por lo tanto la primera de las condiciones de endurecimiento por solución sólida aumento de la resistencia de un material introduciendo efectos puntuales en su estructura de una forma deliberada y controlada introduciendo efectos puntuales en su estructura de una forma deliberada y controlada el grado de endurecimiento por solución sólida se incrementa cuando aumenta la cantidad de elementos aleantes incremento de la diferencia del tamaño atómico entre el material huésped solvente y el elemento aleante soluto una diferencia mayor en tamaño produce una mayor distorsión en una red inicial haciendo aún más difícil el deslizamiento la cantidad de elemento aleante que se puede agregar para producir un endurecimiento por solución sólida está limitada por la solubilidad de este elemento en el material huésped efecto efecto del endurecimiento por solución sólida el esfuerzo de de cedencia de la resistencia a la tensión y la dureza de la aleación son mayores que en los materiales puros la ductividad y la conductividad eléctrica de la aleación será menor a la del material puro diagrama de fases son representaciones gráficas de temperatura versus composición a presión constante que permiten conocer las fases presentes de cada temperatura y composición solubilidad a diferentes temperaturas de un componente en otro temperatura de solubilidad entre otros se construyen a partir de datos experimentales de análisis térmico diferencial ante observación metalográfica y difracción de rayos x regla de fases fases más grado de libertad igual a componentes más 2 si la presión mantiene constante f más l igual a c más 1 solubilidad total en estado líquido solubilidad total en estado sólido presentan únicamente líneas de líquidos y sólidos forman soluciones sólidas y sustitucionales para que dos metales formen soluciones sólidas sustitucionales deben cristalizar en el mismo sistema temperatura de líquidos y de sólidos la curva superior en el diagrama es la temperatura de líquidos para todas las aleaciones cobre níquel la temperatura de sólidos para las aleaciones cobre níquel es la curva inferior como vemos ahí en las imágenes diagrama de fase isomorfo la curva superior en el diagrama es la temperatura de líquidos para todas las aleaciones cobre níquel la temperatura de sólidos para las aleaciones de cobre níquel es la curva inferior cantidad de cada fase regla de la palanca finalmente en el interés se enfoca en las cantidades relativas de cada fase presentes de la aleación estas cantidades se expresan como porcentaje del peso porcentaje por ejemplo ahí están las imágenes la solución de una aleación de solución sólida limitada gracias corte ingeniero buenos días continuando con la exposición de mi grupo a mi persona le ha tocado el tema de endurecimiento por dispersión introducción cuando se excede el límite de solubilidad de un material al agregar demasiada cantidad del elemento aliante se forma una segunda fase y se produce una aleación de dos fases el límite entre las dos fases es una superficie en la cual se arregló el arreglo atómico no es perfecto en los metales este límite interfiere con el deslizamiento de las dislocaciones endurecimiento del material el término general para nombrar al endurecimiento debido a la introducción de una segunda fase es endurecimiento por dispersión en cualquier aleación endurecida por dispersión debe estar presente más de una fase una fase continua que por lo general está presente en mayor cantidad se denominará la matriz la segunda fase presente por lo general en las cantidades menores es el precipitado endurecimiento por dispersión en las aleaciones endurecidas por la dispersión simple se introducen partículas diminutas de una fase en general muy fuertes y duras en una segunda fase que es más débil pero más dúctil la fase suave por lo general es continua y está presente en mayores cantidades se llama matriz la fase endurecedora puede llamarse fase dispersa o precipitada dependiendo de la forma en que se en que se oriente la aleación para que haya endurecimiento por dispersión la fase dispersa o precipitada debe ser lo suficientemente pequeña para proporcionar obstáculos eficaces al movimiento de las dislocaciones y favorecer el mecanismo de endurecimiento en la mayoría de las aleaciones metálicas el endurecimiento por dispersión se produce mediante transformaciones de fase consideraciones para tener un endurecimiento efectivo por dispersión la fase precipitada debe ser dura y discontinua las partículas de la fase dispersa deben ser pequeñas y numerosas las partículas de la fase dispersa deben ser redondas mayores cantidades de la fase dispersa aumentan el endurecimiento requisitos la matriz fase en mayor proporción debe ser blanda y ductil y el precipitado fase en menor proporción debe ser duro y resistente el precipitado interfiere en el deslizamiento de las dislocaciones en tanto que la matriz proporciona por lo menos cierta ductibilidad a la aleación el precipitado duro debe ser discontinuo en tanto que la matriz blanda y ductil debe ser continua si el precipitado fuera continuo se propagarían grietas a lo largo de toda la estructura sin embargo las grietas en el precipitado descontinuo y frágil son retenidas en las interfaces precipitado matriz las partículas las partículas del precipitado deben ser pequeñas y numerosas incrementando la posibilidad que interfieren en el proceso de deslizamiento las partículas del precipitado deben ser redondas en vez de forma puntiaguda o de una aguja ya que la forma redonda es menos propensa a iniciar grietas grandes cantidades de precipitado incrementan la resistencia de la lesión compuestos intermetálicos se forman en aleaciones endurecidas por dispersión un compuesto intermetálico está constituido por dos o más elementos produciendo una nueva fase con composición estructura cristalina y propiedades propias los compuestos intermetálicos casi siempre son muy duros y frágiles compuestos intermetálicos estequiomátricos son aquellos que tienen una composición fija se representan en el diagrama de fases por una línea vectorial como se puede observar en las diapositivas sin el diagrama que está presente compuestos intermetálicos estequiométricos son aquellos que tienen todo un rango de composiciones y a la vez se conocen como soluciones sólidas intermedias como ustedes pueden observar en este diagrama se presentan todo esto en el sistema moligdeno radio fase es un compuesto intermetálico dado que la relación de átomos moligdenos radio no es fija y puede contener desde 45% hasta el 83% en peso de radio a 1600 grados centígrados diagramas de fases con reacciones de tres fases muchas combinaciones de dos elementos producen diagramas de fases complicados estos sistemas contienen reacciones que implican tres fases independientes para identificar una reacción en diagramas de fases se realizan los siguientes pasos localice una línea horizontal en el diagrama de fases la línea horizontal que indica la presencia de una reacción en tres fases de la temperatura a la cual ocurre la sección en condiciones de equilibrio localice tres puntos distintos en la línea horizontal los dos extremos más un tercer punto a menudo cerca del centro de la línea horizontal el punto central representa la composición a la cual ocurre la reacción de tres fases busque directamente por encima del punto central e identifique la fase o fases presentes busque inmediatamente por debajo del punto central e identifique la fase o fases presentes a continuación escriba en forma de reacción la fase o fases por encima del punto central que se transforman en la fase o las fases por debajo del punto compare esta reacción con las de la tabla de reacciones por identificarla eutéctica la peritéctica la monotécnica la eutéctoide y la peritéctoide si encontramos en el gráfico la eutéctica la peritéctica la eutéctoide y la peritéctoide la eutéctica como ustedes la pueden apreciar es L alfa más beta la peritéctica es alfa más L igual a beta la peritéctica eutéctica es gamma es igual a alfa más beta la peritéctoide es alfa más beta es igual a gamma 1.150 grados centígrados en el punto central está a 15% gamma más L están presentes por encima del punto y por debajo de la reacción es peritéctica 920 grados centígrados esta reacción ocurre al 40% monotéctica 750 grados centígrados esta reacción ocurre al 70% es eutéctica 450 grados centígrados esta reacción ocurre al 20% y es eutéctoide los 300 grados centígrados esta reacción ocurre a los 50% y es peritectoide. Como se puede observar todo esto está presente en el gráfico. Diagrama de fases eutéctica. Este sistema de aleación es la base de las aleaciones más comunes para soldadura. A continuación se examinarán cuatro clases de aleaciones dentro de este sistema. Para ello analizaremos el diagrama de fases del sistema plomo-estaño. Como se puede observar ahí en el diagrama está presente lo que es el plomo y estaño. Aleaciones que exceden el límite de solubilidad. Son aquellas que cuando se enfrían llegan a tener primeramente una fase sólida alfa. Pero primero, pero mientras sigue el proceso del enfriamiento. Ocurre una reacción al estado sólido permitiendo que se precipite una segunda fase sólida beta a partir de la fase original. Y eso lo podemos observar en el diagrama. Aleaciones eutécticas. Son aquellas aleaciones en donde se produce la reacción eutéctica. Tomando el mismo sistema como ejemplo del plomo-estaño. Vemos que la aleación que tiene 61.9% de zinc tiene la composición eutéctica por encima de los 163 grados centígrados. La aleación es totalmente líquida y debe contener 61.9% de zinc. Después de que se enfríe el líquido hasta 183 grados centígrados la reacción eutéctica se inicia. Las composiciones de las dos soluciones sólidas están dadas o representadas por los extremos de las líneas eutécticas. Ahí lo podemos ver en el diagrama. Aleaciones hipo-eutécticas o hiper-eutécticas. Las aleaciones hipo-eutécticas son aquellas que tienen menos de la cantidad eutéctica del elemento y las aleaciones hiper-eutécticas son aquellas que tienen más de la cantidad eutéctica del elemento. Resistencia de las aleaciones eutécticas. Cada fase en una aleación eutéctica ha sido hasta cierto grado endurecido. Por sólidos en el sistema plomo-estaño la fase alfa que es una solución sólida de estaño en plomo es más resistente que el plomo puro. Algunas aleaciones eutécticas se pueden endurecer trabajándosela al frío. También se puede controlar el tamaño del grano agregando inoculaciones, refinando las refinaciones al grano apropiado. Finalmente se pueden influir sobre las propiedades de la aleación controlando la cantidad y microestructura del etectoide. Solidificación fuera del equilibrio del sistema eutéctico. Supongamos que se tiene una aleación que ordinariamente solidifica como una solución sólida. El último líquido se solidifica a cerca de los 230 grados centígrados, arriba del eutéctico. Sin embargo, si la aleación se enfría demasiado rápida, se produce una curva de solidez. Fuera del equilibrio. La fase primera sigue creciendo fuera justo por debajo de los 183 grados centígrados. El líquido restante fuera del equilibrio contiene 61.9%.